Música Al puerto que te vi marchar Y en un barquito de puma Ahí con la emeralda del mar Ay, que ya no te veo más Música Muy bien Ale Amén 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 Y el morillo es una flor Que al palacio quiso entrar Y por ver a reina morada La belleza que tendrá Los morillos por delante Y los morillos por detrás Y al palacio de la reina Y el morillo quiso entrar Na, 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 na Na, 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 na Que pa' que vea que yo bien te cabelo Coge la senda y vente pa' acá Ay, carretera que lleva Trigo alinare Trigo alinare Trigo alinare Trigo alinare Te vale tres suspiros Ya que tú sabes Ya que tú sabes Ya que tú sabes No me pongo en el pelo No me pongo en el pelo Cintas de color de grana No me pongo en el pelo No me pongo en el pelo